La Iguana.tv La hora del día, la hora del día más perfecta para los vientos, los vientos favorables. Y una conducción enérgica, poderosa, del almirante José Prudencio Padilla. Lamentable el final de la vida de Padilla después, pero en ese momento demostró una energía, una capacidad de conducción única. Él antes de la batalla se paseó nave por nave, barco por barco, barquito por barquito, de los más pequeños a los más grandes, insuflando ánimo, arengando a las tropas. Y después no fue que insufló ánimo y se fue, no, que se puso al frente de la batalla. Asaltaron los barcos españoles, los acabaron a espada, a machete y a plomo. Brincaron de los barcos los españoles, los derrotaron. Y después la nobleza de la revolución, la nobleza nuestra de la revolución gran colombiana, de la revolución bolivariana en su origen. Los llamaron, los respetaron, les respetaron la vida. Así es. Y los hicieron firmar una capitulación, que es quizás uno de los documentos más poderosos del derecho humanitario de guerra, del derecho internacional, que se puedan conocer en la historia de 500 años en América y en el mundo. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.